¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog. Algo que no hice aún esta temporada, Liga Santander Review, ¿vale? Será una review, entre comillas, porque no haré como hago con la Liga 1-2-3, que analizo todos los resultados, los próximos partidos, la clasificación entera, sino que será más bien un poco un análisis así por encima. Acaba de jugar el Eibar contra el Real Madrid, acaba de ganar 3-0. Creo que, sin duda alguna, esta temporada en la Liga Santander está siendo de las más, digamos, llamativas o divertidas, porque, claro, no están tirando mucho los que suelen estar arriba, Real Madrid, Barça, Leti o lo que sea. Y hay equipos por ahí que subieron y que se enganchan en la zona alta, entrenadores que nadie apostaba por ellos y están haciendo una muy buena campaña. Así que vamos a pegar una revisión a cómo está la clasificación, ¿vale? Un poco por encima. Sí, hoy estoy motivado, chavales. ¿Por qué? Pues porque ayer ganó el Sporting, ¿vale? O sea, tenéis el vlog pospartido de ayer. La verdad que cuando gana mi equipo, pues realmente después de llevar dos meses sin conseguir tres puntos, pues quieras que no, me motivo. Y me vengo arriba y me, joder, me apetece hacer cosas en YouTube, ¿no? También deciros que ahora mismo estaré en Twitch, mientras estéis viendo este vídeo. Estaré dándole pues tres horitas o así del tirón a Food Champions, ¿vale? Voy a empezarlo ahora en Twitch, por lo tanto, si estás viendo este vídeo, estoy en directo en Twitch. Bueno, a lo mejor lo estás viendo ya por la noche, pero bueno, que sepas que tienes abajo el canal de Twitch, que ahí es donde voy a darle al Food Champions. Sin más, vamos a pegarle una revisión rápida a la clasificación, vamos a, bueno, voy a dar un poco mi opinión sobre los equipos, cómo los veo, lo que veo de primera, cómo, qué me está sorprendiendo, qué no. Y eso, si os mola esto, si queréis que haga así más vídeos, pues de la Liga Santander, improvisando y demás, pues oye, pégate un like y si eres nuevo y te quieres suscribir y activar la campanita, estás más que invitado, hermano. Vamos a pegar una revisión a la Liga. Vale, tiro de clasificación pura y dura, chicos. Sé que hay partidos que ya se jugaron de esta jornada, sé que hay partidos que faltan por jugar, así que lo que haré será revisar un poco la clasificación y luego los partidos que queden pendientes por jugarse, pues diré un poco lo que yo creo o cómo veo yo a ambos equipos, ¿de acuerdo? Vamos con la clasi, empezamos por abajo. Tenemos Huesca, Rayo y Atleti en descenso. A ver, Huesca recién ascendido, me encaja que esté ahí. Puede ser que les esté costando adaptarse a la categoría, que no tengan un equipo competitivo, cambio de entrenador. Subieron en su día, la temporada pasada con Rubi, le cambiaron al entrenador, bueno, pueden ser mil cosas. Tienen seis puntos, sí que tienen que empezar a tener mucho ojo con eso, porque en 12 partidos, seis puntos son números muy, muy peligrosos. Tenemos justo por encima al Rayo Vallecano, que la verdad, sobre todo, me está sorprendiendo que lleva 25 goles encajados. Es un dato bastante demoledor, en 12 partidos 25 goles encajados está bastante duro. Bueno, también los lleva encajados el Huesca, evidentemente, por algo están los dos ahí abajo. Son un par de datos que, oye, son muy reveladores y hay que tener mucho ojo, porque quiero decirte, si sigues encajando goles así, difícil que sumas puntos, ¿no? Continuamos, el Atleti. Esto sí que me sorprende, tendría ahí abajo a los Leones. Sí que es cierto que están con 10 puntos, que si gana hoy, pues, por ejemplo, o mañana o este fin de semana, saldrían de ahí seguro. Pero bueno, son 10 puntos y no se pueden tener mucho ahí lo que viene a ser la calma, ¿de acuerdo? Porque, o sea, el Atleti nunca bajó de primera. Sería ya, vamos, el colmo que instalen el VAR, que la Liga esté loca, que hay equipos que se metan en Europa League, por ejemplo, que no se esperaba para nada y que, además, un histórico de primera baja a segunda. O sea, eso ya sería la locura máxima. Algo completamente inesperado. Justo por encima del Atleti tenemos el Villarreal. Lo mismo sorprende, porque también tiene 11 puntos. El Villarreal tiene un muy buen equipo, tiene un equipo que invierte en jugadores, que tiene, bueno, pues, oye, tiene nombres propios. Y están con 11 puntos, 11 goles a favor y 13 en contra. O sea, una temporada bastante, está pasando bastante desapercibido el Villarreal en la Liga cuando es uno de los llamados a estar, pues, en teoría, metido arriba, ¿no? Justo encima el Leganes, que ganó ayer al Alavés 1-0. 13 puntos. El Lega, que estaba metido abajo, empezó, pum, a arrancar ahí, yo qué sé, un puntín, empató contra el Barça, si no me equivoco. Arrancó por ahí victorias y tal. Y mira, ahora mismo están con 13, salieron de la zona de abajo. Esta jornada, pues, a priori, están fuera de los puestos de descenso. Justo encima del Lega, el Valencia. 8 goles a favor, 9 en contra. La verdad que es de los equipos que menos goles encajó en contra, pero le está costando mucho hacer gol al equipo de Marcelino. 14 puntos. Sí que es cierto que, no sé, no sé qué pasa, porque el Valencia, joder, igual le está pasando factura a la Champions, puede ser que no esté la plantilla confeccionada de cara a tantas competiciones o lo que sea, pero, joder, el Valencia el año pasado hizo un temporadón de la hostia, o sea, de la hostia con Marcelino, y esta temporada les está costando arrancar. Yo creo que, oye, tarde o temprano meterán el punch y conseguirán subir, pero de momento les está costando bastante. Justo por encima, empatado a puntos con el Valencia, tenemos al Celta de Vigo, otro buen equipo, ya destituyó al entrenador, están pasando una etapa bastante complicada los gallegos, pero, joder, es que es lo mismo, tienen jugadores, tienen equipo para estar más arriba, pero no están. Justo encima tenemos al Betis, dos puntos por encima, lo mismo, el Betis, ¿qué pasa? Que, claro, la plantilla tiene muy buen equipo, por ejemplo, el refuerzo de Lo Celso para mí fue de lo mejor que se fichó en todos los equipos de primera división, pero, claro, están jugando Europa League, están jugando la Liga, tal vez no están teniendo toda la suerte que puedan tener los hermanos béticos, pero sí, están en mitad de tabla con 16 puntos, que, escucha, matían un par de victorias y te metes en Europa League. Es lo que me está molando mucho de esta Liga Santander, ¿vale? Un inciso ahí, un paréntesis, ya que si te fijas, ahora mismo está sexto, el Real Madrid, con 20 puntos. Bajas hasta abajo, al tercero por la cola, que es el Aleti, y tiene 10 puntos, están a cuatro partidos, Europa League del descenso, ¿vale? O sea, a cuatro partidos, una racha buena que saques, tío, que ganes tres, empates uno, pum, te colocas arriba, una racha mala que pierdas tres partidos seguidos, pum, te metes abajo. O sea, de lojos está la Liga, por eso os digo, en una franja muy pequeña, muchos equipos. O sea, mola mucho por eso, así que tampoco nos vengamos ahora en plan de, joder, es que estamos un dios, no, o sea, aquí una racha buena, pum, 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 te mete arriba, una racha mala, placa, te mete abajo. Seguimos, vamos a ir con el Getafe, por ejemplo, Getafe, décimo segundo, ¿eh? Ahí está, mitad de tabla, 16 puntos, empatado con Betis, y con Real Sociedad. El Getafe, a priori, si me dices que va a quedar por delante Getafe de Valencia, o Villarreal, o Celta, o Betis, te digo, bueno, no te lo compro. Pero mira, ahora mismo se está dando eso en la clasificación, lo cual mola mucho por el hecho de las sorpresas, ¿vale? Yo, a ver, evidentemente prefiero, me cae mejor el Betis que el Getafe, pero, joder, viéndolo desde fuera, viéndolo como un espectador neutral, diría, hostia, qué guapa está la liga, hermano, pero qué hace el Getafe ahí, ¿sabes? Sin menospreciar al Getafe, ni mucho menos, simplemente digo que es algo que sorprende de lo que es viéndolo desde fuera. Encima, Real Sociedad con 16 puntos, también empatado a puntos, lo que decíamos, Real Sociedad, Getafe y Betis, ¿vale? Esos tres es por gola veraz, podrían estar, bueno, pues lo dicho, uno encima de otro, la Real, bueno, 15 goles a favor, 14 en contra, bastante bien, bastante completos y aguantando el tirón. Y ahora aquí, de repente, dices tú, vale, vamos a ver, ¿quién está por encima de la Real? El Girona, que subió, tío, hace dos temporales y está, o sea, ahora mismo el Girona, si gana, empataría en puntos al Real Madrid. O sea, si ahora mismo el Girona gana esta jornada, empata puntos al Real Madrid. Girona al Real Madrid, o sea, esto, te paras a pensar, haz dos o tres temporales, ¿estás tú ni de locos, hombre? ¿No estás contando? Pues sí, empataría puntos al Real Madrid y se metería en puntos de Europa League. De locos, tío, de locos, me parece. Bueno, es lo mismo, 13 goles a favor, 14 en contra, que tampoco es que estén ahí metiendo goles a lo loco, pero están amortizando muy bien esos goles. Justo encima del Girona, el Levante, con 17 puntos también. Que joder, lo mismo. Dices tú, hostia, Girona y Levante, por delante de un Betis, de un Valencia, de un Villarreal. No sé, a mí, a priori, no me lo esperaría. Pero luego llega el Real Valladolid, loco, que subió la temporada pasada, tíos, subió la temporada pasada el Valladolid y está nueve goles a favor, nueve goles en contra, 17 puntos, tío. Con dos cojones, hermano. Nueve goles a favor, nueve goles en contra, 17 puntos, tío. Es que es de putos locos, tío. Que con nueve goles hayas generado 17 puntos, tío. Es que a mí me parece de locos. Me parece de locos, tío. Me parece de locos. Bruto. Justo un punto por encima, el Eibar. Pum, gana hoy al Real Madrid. Se coloca con 18 puntos. Ahí el equipo, pues yo que sé, de los Sergio Álvarez, de los Cote, de los Calavera, que bueno, Jordi, esta temporada ha tenido mala suerte. O sea, para no se pensar, el Eibar ganó hoy al Real Madrid. En Copa, el Sporting ganó al Eibar. ¿Somos mejores que el Real Madrid? No, soy de coña, soy de coña, soy de coña, coña. Like, like por tremendo humor. Evidentemente no es lo mejor que el Real Madrid. Ahora mismo, de momento. Dándose ahí un par de años cojos a Alberto, ¿eh? Vale, calma. Nada, bueno, fuera coñes hablando un poco en serio, eso, lo que hablamos. El Eibar a dos puntos del Real Madrid. Acaben de ganar 3-0 al Real Madrid en casa. Además, jugando bien, joder. O sea, un equipo que juega bien el Eibar, tío. Entramos en Europa League. Real Madrid, 20 puntos. 20 goles a favor, 19 goles en contra del Real Madrid. 19 goles en contra del Real Madrid. Y 20 a favor. O sea, tiene una diferencia de más uno en goles el Real Madrid, tíos. Lleva ganando la Champions no sé cuántos años seguidos. De locos. Sí que mucha gente lo que leo es que ¡Jaro, con el VAR ahora el Real Madrid no merca tantos goles o no sé qué! El VAR en teoría iba a equilibrarles cosas, tío. Y aparte, está habiendo sorpresas con equipos que no te esperabas. O sea, yo creo que ahora mismo la Liga mola mucho más. Mola mucho más. Al menos pavela desde fuera sin sufrir, ¿sabes? O sea, entiendo que los seguidores del Real Madrid ya echaron al entrenador, estarán como locos porque no tienen a un delantero que marque los goles de Cristiano. La defensa no está defendiendo porque encajas 19 goles después de fichar un porterazo de la hostia. Ya lo sé, que hay una cosa muy random, pero mola mucho guiándolo desde fuera. En serio, mola mucho. Español, justo por encima del Real Madrid. El equipo de Rubi, loco. El equipo de Rubi que el año pasado subió al Huesca, cogió al Español, dijo, ponme aquí un Borja y Glacias para llevar, por favor. ¡Pum! 16 goles a favor, 10 goles en contra, 21 puntos. Que si ganan este fin de semana pueden acabar con 24. Que empatarían ahora mismo al Barça, que va a líder. O sea, el Español, ¿eh? Ojito. Pero más allá del Español encuentras a un Alavés que perdió esta semana. Perdió, ¿vale? Perdió contra el Lega. 23 puntazos el equipo del Pitu Abelardo, tío. Johnny, Abelardo, ¡pum! Carburando, hermano. 23 puntazos, 17 goles a favor, 13 en contra. De putos locos, tío. El Alavés cuarto, tío. Mola la hostia, en serio. Es que mola la hostia. El Alavés Champions League ahora mismo. Se acaba sin la Liga Champions League el Alavés. Evidentemente estos equipos hay que ver cómo funcionan en toda la temporada. Pueden tener zonas ahí un poquitín de que baje el físico o lo que sea. Pero ahora mismo un Alavés cuarto, tío. Es que mola mogollón, chaval. Ahora sí que ya te metes un poco en los tres de arriba y bueno, realmente tienes Alavés, Atlético y Sevilla. Los tres con 23 puntos, ¿vale? Buen número el 23, la verdad. Like por el 23. Es un número mágico. El Aleti, el Aleti, bueno, en su línea, ocho goles en contra. O sea, el equipo que menos goles encajó en contra de todos los... de todos los equipos de primera. Evidentemente el Choloto sabemos que, joder, defendiendo hay una puta bestia. El pavo... La intensidad que mete en defensa junto con un Jango Black que lleva un porterazo de la Virgen, pues eso ayuda mucho a no encajar. 16 goles a favor, ocho goles en contra, pum, 23 puntazos. Empatado con Sevilla, que la verdad el Sevilla este año está bastante más fuerte que otras temporadas. Y luego líder, bueno, tenemos al Barça que sí que sigue, digamos más, en la dinámica de un equipo top, top, top. 34 goles a favor, 18 goles en contra. Así que encaja goles, ¿vale? Pero también es el que más goles lleva marcados. Tener a Messi y esta peña y es lo que cuenta, ¿no? Eso sí, 24 puntos. No pienses tú que el Barça va 5 puntos por encima del segundo, no, no. El Barça, si gana hoy, vale, se pone con 26, con 27. Pero es que si gana el Atleti, hoy que juega contra el Barça, se pone con 26, adelanta al Barça. Si gana el Sevilla, adelanta al Barça. Si... Bueno, o sea, si gana el Español, empataría al Barça. La Liga Santander, me mola mucho, estoy muy motivado con esta liga, viéndolo desde fuera, me mola mucho ir analizando un poco lo que va sucediendo y voy a echar un ojo a los partidos que quedan, ¿vale? Y voy a intentar, pues, oye, decir lo que yo creo que va a pasar, ¿vale? Los que quedan, revisamos los que se jugaron, que fueron el Lega, que ganó 1-0 al Alavés, resultado corto, 3 puntazos y el Eibar 3-0 al Real Madrid. Eso era lo que habíamos hablado hasta ahora. ¿Qué partidos nos quedan guays? Valencia, Rayo, Vallecano. Ahí lo veis, dos equipos que están abajo ahora mismo, dos equipos que están abajo. Juegan en Mestalla, en teoría, creo que la lógica nos lleva a que el Valencia ganará el Rayo, pero que te vas a ver, esta liga está un poco de locos. Huesca, Levante, el Huesca, zona bajísima de la liga, o sea, Huesca ahora mismo es el colista, con 6 puntos. Juega contra el Levante, que llega noveno con 17, 11 puntos por encima. Sí que es cierto que juegan en casa del Huesca, pero bueno, hay que ver qué sucede. Atlético de Madrid-Barça, partidazo de la jornada, partidazo de la hostia, yo aquí no sé qué va a pasar, el estilo del cholazo contra el rodillo del Barça, o sea, va a ser un partidazo, un empate estaría guay para que sigues la cosa chingona, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Atleti Club-Getafe, locos, Atleti, lo que hablábamos, tercero por la cola, Getafe, ahora mismo 6 puntos por encima del Atleti. Es que si gana el Getafe, se pone con 19 rozando Europa League. Claro, que el Atleti si gana se pone con 13 y saldría de los puestos de descenso. Hombre, va a estar guay, yo creo que el Atleti jugando en San Mamés los leones van a apretar mucho y bueno, creo que ganarán el partido. Sevilla-Real-Valladolid, otro partidazo, y dices tú, ¿cómo que partidazo? Si el Valladolid acaba de subir y ya, Valladolid ahora mismo tiene 17 puntos. Si gana, se ponga 3 puntos del Sevilla, ¿sabes? Hombre, evidentemente que jugando el Sevilla en casa y demás, a priori, son los favoritos. Pero vete tú a saber si el equipo de Ronaldo coge y mete la sorpresa en el Pizjuán. Es que la hostia. Español-Girona, derbi por ahí, bueno, derbi no sé si, bueno, derbi en teoría y el Barça español, pero bueno, son equipos de ahí de Cataluña todos, así que serán derbis por ahí todo, ¿no? Lo que hablamos, Español-Girona, el Español-Quinto, el Girona-Décimo, ¿qué pasa? Que si gana el Girona se ponga un punto del Español, se mete en Europa. El Español si gana se pone con 24, se mete arriba en Champions. Hombre, yo creo que ganará el Español, jueguen en casa y demás, pero vete tú a saber lo que sucederá, loco. Villarreal-Betis, buen partido, un partidazo de la hostia, pero el Villarreal es que ya le conoce puntos, el Betis con 16. Si el Villarreal gana se aleja de los puestos de descenso, si el Betis consigue la victoria se mete casi en Europa, de locos, hermano. Seguimos una más, Real Sociedad-Celta de Vigo, el partido que cierra la jornada con una Real Sociedad que llega mitad de tabla a 16 puntos y un Celta de Vigo que llega con 14, dos puntos por debajo. Un partido guapo, un empate a lo mejor y que siga todo abierto, no sé lo que sucederá ahí, pero en cualquier caso, tíos, o sea, lo que vengo a deciros es que esta Liga Santander está muy guapa, está muy pepino, está muy divertida y espero que siga así hasta el final, con intensidad, que no se decida ni los que descienden ni los que ya están campeonando o lo que sea, hasta, yo que sé, hasta que falten dos jornadas y así pues todos estaremos más entretenidos y bueno, sin más, espero que os haya gustado esta Liga Santander Review o como lo queráis llamar, recordad que estoy en Tweet, podéis seguirme en Instagram o en Twitter también, suscribíos aquí, activad la campanita, dejad vuestro like porque ahora mismo la Liga mola y nada, nos vemos en próximos vídeos y en próximos directos que de hecho, ahora estoy en directo dándole al FUT Champions, llorando, llorando en FUT Champions para variar hermanos. Nos vemos, un abrazo, muchísimas gracias por ver el vídeo y push a Sporting que a ver si podemos meternos ahí arriba nosotros también al Sanseo, joder, cago en la puta, ¡Vamos, José Alberto, ¡Vamos! ¡Vaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, no he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Vaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Vaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.